Dime tú qué vamos a hacer, si quieres encendemos aquí, o le metemos en el hotel. Dile a tus amigas que si quieren yo las pongo alante, y les presento un par de cantantes. Porque la noche está buena con bellateo, traigan las botellas palma de andreo. Porque la noche está buena, posarla, y antes de que amaneque crujarla. Sube la espalda y ponte la espalda. Y aquel que sabe bella que arte soy yo, y no, y no, y él no creo. Y aquel que sabe bella que arte soy yo, él dice que va a goa y nunca lo veo. Y aquel que sabe bella que arte soy yo, y no, y no, y él no creo. Y aquel que sabe bella que arte soy yo, él dice que va a goa y nunca lo veo. Porque en la disco yo te he visto peleando los fines de semana. Viviendo con el combo y fumando marihuana Haciendo cosas locas, haciendo cosas raras Solo de pensar en todas esas cosas se me para el corazón Me sube la presión, rápido se me nota si me huella el pantalón Quiero amanecer contigo, traje de alto Digo estoy consciente que mañana somos otra amiga Déjame hacerte lo que te digo Déjame tocarte, robarte, te bajo el ombligo Más no es por nada, pero sé que va a gustarte Lo que te digo, desde que te vi no es parado de ligarte De pensarte, imaginarte, aquí conmigo Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Y yo, y yo, que no creo Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Tú dice que bajo, ahí nunca lo veo Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Él no, él no, él no creo Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Él dice que bajo, ahí nunca lo veo No le temas a él, no le temas a él Que él no es dueño de tu piel Y yo siempre estaré a tu lado abrigándote No le temas a él, no le temas a él Que él no es dueño de tu piel Y yo siempre estaré a tu lado abrigándote Porque la noche está buena con bella, peor Traía en la botella, palma, le ampeo Porque la noche está buena, abusarla Depende de que amaneje, empujarla Sube la espalda y ponte la espalda Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Y yo, y yo, que no creo Que aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Él dice que bajo, ahí nunca lo veo Y aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Él no, él no, él no creo Aquel que sabe, bella, que hasta soy yo Él dice que bajo, ahí nunca lo veo Nunca lo veo Tú sabes quién es este, ma Oye, este verso Este soy yo, el original Extremo Clan Y ando con el Zule Bioquímico Directamente de Enki Studio Pulva Records Inc Pulva Records Inc Pulva Records Inc Un pełen distrito or・・・ No, él lo veo Ad within Enki Studio Lo veo Subtitulado